Hoy como podemos ver, la gente contenta, alegre, porque los niños vuelven a sentir la educación y el amor que nuestro buen gobierno da y la institución a través de la educación a nuestra comunidad educativa. Tomando todas las medidas de precaución, tenemos un protocolo de bioseguridad que estamos implementando en toda la escuela. Le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes con merienda escolar, con paquetes educativos, tanto para niñas y niñas, así como para nuestras docentes. Estoy muy contenta, agradecerle primeramente al Señor Todopoderoso por permitirnos un año más de clase en este quinto grado que va mi hija y tengo otro en tercer grado. Yo me siento satisfactoria, ya que tanto me siento, como le diría yo a ustedes, padres de familia halagada, ya que si mis hijos van para adelante, yo también voy para adelante, porque la obligación de nuestros hijos es sacar buenas notas y la obligación del padre es también apoyarles en todos los aspectos, no solo a los hijos, sino también hay que apoyar a los maestros. Esta escuela es una escuela con una gran demanda de matrícula, actualmente contamos con 1.248 estudiantes, están las aulas rebasadas, las aulas de preescolar de 38, todas las aulas están rebasadas porque a la población les gusta este centro educativo.